Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy, entiendo menos, nunca supe bien por qué, ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el tijote contra el viento, tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tantas cervezas, tantos vagartos, tantas prisiones, la razón es que me hacen aguantar. Tantos kilómetros yo recorrí por vos, será que todavía me hace feliz. Hay tantas cosas que se pueden complicar, pero ante el muerto hay que dejar de soñar. Si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tortuga ninja. Lo mismo son diez mil, que poca gente, lo importante es transmitir lo que se siente. Tantos comentarios, tantas vueltas que se dan, tanto escenario, tantas cosas salen mal, pero si aguantan, es mejor hacerlo mal que no hacer nada. Solo se aprende metiendo la pata, tanto laburo, tan poca plata, que hay gente que nunca va a entender por qué. Tantos kilómetros yo recorrí por vos, será que todavía me hace feliz. Hay tantas cosas que se pueden complicar, pero ante el muerto hay que dejar de soñar. Pero ante el muerto hay que dejar de soñar. Y nos despedimos, hasta la próxima, continuamos nuestro viaje que nos llevará a quien sabe a dónde. Muchas gracias y hasta pronto.